Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la bulimia, la bulimia nerviosa. Hay principalmente dos tipos. Pero bueno, la bulimia hay que entenderla bien, ¿no? ¿De qué se trata? La bulimia purgativa es la forma más común de la bulimia. Las personas que padecen este tipo de situación o circunstancia, consumen grandes cantidades de alimento. O sea, se dan a tracones. Y luego intentan compensar las calorías consumidas mediante comportamientos purgativos, como el vómito autoinducido, el uso excesivo de laxantes o de diuréticos, el ayuno extremo o el ejercicio excesivo. Es la manera en que las personas que padecen esta afección nerviosa, pues, tratan de equilibrar las grandes cantidades de alimento que ingirieron. También hay bulimia no purgativa. En este tipo de bulimia, la persona también tiene episodios recurrentes de atracones. Igual come mucho, así de golpe, con ansiedad tremenda, ¿no? Pero no recurren a comportamientos purgativos para compensar las calorías consumidas. En su lugar, intentan compensar a través de un ejercicio excesivo o bien restricciones extremas de la ingesta de alimentos. Se van al extremo bastante. Vamos a platicar ahora acerca de la bulimia purgativa. Vamos a ahondar un poco más. Es un trastorno alimentario, por supuesto, que se va a caracterizar por episodios recurrentes de atracones de comida, seguidos de comportamientos compensatorios inapropiados para prevenir el aumento de peso. Y ahí está el punto importante, ¿no? Que hay una motivación, ¿no? Que la persona misma no se le explica de estar comiendo en demasía, pero también aumenta de peso y eso lo sabe. Lo que hace para evitar subir de peso, pues, tiene comportamientos que pueden incluir vómitos autoinducidos, el uso excesivo de laxantes o diuréticos, un ayuno extremo o ejercicios físicos intensos. Esa persona con bulimia purgativa a menudo experimenta sentimientos de falta de control durante los atracones, o sea, va con todo. Pero puede utilizar los comportamientos purgativos como una forma de aliviar la ansiedad que está relacionada con ingestas excesivas de alimentos. Este ciclo de atracones y purgas puede resultar en daños físicos, en problemas de salud graves, como desequilibrios electrolíticos, deshidratación, problemas gastrointestinales y trastornos incluso dentales. Hay que ver los síntomas, ¿no? Para identificar los síntomas y los signos de la bulimia purgativa. Por supuesto que varían de una persona a otra, pero generalmente incluyen una combinación como la que vamos a ir puntualizando. Bueno, hay episodios recurrentes de atracones, ¿no? Un consumo de una cantidad excesiva de alimentos en un corto periodo de tiempo que va acompañado de una sensación de falta de control durante el episodio. La persona tiene comportamientos purgativos. O sea, se purga, ¿eh? A eso me refiero. Después de los atracones, la persona intenta eliminar las calorías consumidas, o sea, lo que ya tragó. Ahora quiere sacarlo, ¿no? Mediante vómitos autoinducidos, o sea, se mete el dedo en la boca, se manipula su garganta hasta que sale el vómito, ¿no? O bien usa excesivamente los laxantes, los que son para el estreñimiento de sus productos, o los diuréticos, los que son para que la persona orine más. También ayuna de manera extrema, o sea, deja de comer, ¿no? Pero siempre, claro, recae, ¿no? O hace un ejercicio físico intenso. Todo el día se la pasa haciendo ejercicio. Bueno, a veces va por meses o por años, ¿eh? Que hace esto, ¿no? Pero no, no hay solución hasta que no comprenda bien su padecimiento y lo empiece a resolver. Porque si no se va a lastimar, se va a dañar. Se va a ulcerar, se va a cerrar su intestino. Bueno, también la persona, notamos que es candidata a este problema, cuando tiene preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal. Las personas con bulimia purgativa a menudo tienen una preocupación obsesiva por su peso, o sea, por su forma corporal, pues quieren verse delgadas y bonitas y siempre están delgadas y bonitas. Pero al espejo no lo perciben así, se perciben gruesas, obesas, gorditas. Pero no, no es así. Cualquiera que esté a un lado le dice, no, estás equivocada. La verdad, estás con un excelente esbeltez. Pero no, no, ellas no lo ven así porque tienen este trastorno, ¿no? Están insatisfechas con su apariencia física. Incluso si están dentro de un rango de peso saludable, aún así están insatisfechas, están molestas. La persona entonces tiene cambios en el peso corporal. Puede haber fluctuaciones de peso significativas debido a los ciclos de atracones y purgas. Secreto en torno a la alimentación es otro signo, ¿no? Otra manera de ver. La persona puede intentar ocultar sus hábitos alimenticios o sea, lo hace escondidas. Su vómito que se induce, pues busca que nadie se dé cuenta, ¿no? Al mismo tiempo hay a la persona que lo está haciendo, este tipo de comportamientos purgativos, por cuestión de que padece bulimia nerviosa, ¿no? En este caso purgativa. Siente vergüenza, siente culpa por sus acciones, por eso lo esconde. Muchas veces los padres no se dan cuenta hasta que muchas de las veces ya la persona está exageradamente delgada y afectada. Entonces guarda el secreto. Tiene obsesión con la comida y la dieta. Pueden pasar mucho tiempo pensando en la comida. Se nota porque cuentan las calorías. ¿Quién hace eso, no? Bueno, pues ellas sí lo hacen. Traen a la mano su calculadora y cuando están viendo que van a preparar o consumir, están haciendo su cuenta. Claro, finalmente la ansiedad por comer, de manera compulsiva y exagerada, las derrota continuamente, ¿no? Claro que tratan de evitar ciertos alimentos o seguir dietas extremadamente restrictivas, pero que hagan intención además. La persona entonces tiene problemas ya en el plano físico, porque los comportamientos purgativos pueden provocar problemas físicos como inflamación de la garganta, erosión del esmalte dental, como están vomitando, los ácidos estomacales. Son muy cáusticos entonces. Maltratan, erosionan, desgastan el esmalte dental, o sea, afecta a la dentadura. También tienen desequilibrios electrolíticos, que consiste eso de desequilibrios electrolíticos en que le faltan algunos minerales, que no repone. Sí, por lo tanto hay disfunciones. Se deshidrata la persona porque está en eso, ¿no? También tiene irregularidades menstruales o no menstrua. Problemas gastrointestinales porque se está lastimando, desde luego, tracto gastrointestinal. También tiene fatiga, fatiga, sí, está la persona siempre fatigada. Tiene cambios en el estado de ánimo porque pueden estar presentes los síntomas de la depresión, de la ansiedad, de la irritabilidad. O sea, tiene cambios de humor de manera muy frecuente. Se aísla la persona, ¿no? Cuando tiene bulimia. La persona puede retirarse de actividades sociales que impliquen comer en público debido a la vergüenza o la ansiedad que está relacionada con la comida y con el cuerpo. Una mala percepción. Tiene obsesión con el ejercicio, ¿no? Además de los comportamientos purgativos, la persona puede participar en ejercicios físicos excesivos. O sea, busca compensar los atracones que ya se dio. Busca controlar su peso y entonces se maltratan físicamente porque hace un ejercicio excesivo. No normal. Trata de sudar y sudar y sudar. Agotar las calorías que ya ingirió de esta manera. Pero bueno, finalmente es una lucha en la cual pues no hay avance porque más bien hay daño. Tiene cambios en la piel y el cabello. Por la deshidratación y la falta de nutrientes, hay que recordar que come mucho pero luego vomita. Entonces, pues realmente no se está nutriendo. Es un deshidratación alimenticio porque finalmente tiene cambios en la piel y el cabello. ¿En qué consisten? Secredad en la piel, fragilidad en las uñas y pérdidas de cabello cerca del cabello. Tiene trastornos del sueño. La persona bulímica, los patrones del sueño pueden estar alterados. Sí, tiene ansiedad. O esos pensamientos obsesivos que están relacionados con la comida y el cuerpo. No la dejan en paz, no la dejan dormir. Sí, padece también de un sentimiento de culpa y vergüenza después de los episodios de atracones y purgas. La persona puede experimentar un intenso sentimiento de culpa, de vergüenza y autoestima muy baja. Tiene una preocupación excesiva por la alimentación y la planificación de comidas. Sí, la persona puede pasar mucho tiempo planificando sus comidas, evitando ciertos alimentos o siguiendo reglas dietéticas estrictas. Pero cuando llega la ansiedad compulsiva, todo eso se olvida. Sí, hay una compulsión por la comida y por la comida en secreto. Porque además de los atracones observados, la persona puede tener episodios de comer en secreto. O sea, escondidas. La noche se levanta. O fuera de las comidas regulares. Entonces, incluso la persona llega a tal punto en que come aunque no tenga hambre. Bueno, ahora va a creer las razones, las causas que generan este tipo de problemas en las personas, sobre todo adolescentes. Hoy en día, pues ambos, ¿no? Mujercitas y varones. Bueno, existe evidencia, ya indagaron, de que la bulimia y otros trastornos alimentarios pueden tener un componente genético. Las personas con antecedentes familiares de trastornos alimentarios tienen un mayor riesgo de desarrollar bulimia. Puedes decir papá, la mamá, la abuelita. Al saber, pues hay una mayor tendencia, ¿no? Pero también hay otras cosas, no solo eso, ¿eh? Pueden ser los factores biológicos, anomalías en los neurotransmisores como la serotonina, pueden desempeñar un papel en el desarrollo de la bulimia. Además, ciertos factores biológicos como cambios hormonales, pues pueden contribuir al desarrollo y la exacerbación de los síntomas. Por eso hay que agregar ciertos nutrientes o vitanutrientes indispensables para poder atender de esta manera y compensar faltantes o carencias que tenga de vitanutrientes. Claro, hay factores psicológicos también, se dice, ¿no? Que la bulimia está asociada con la baja autoestima. Bueno, ahí sí hay que trabajar mucho en la baja autoestima, ¿no? En el perfeccionismo, se fija, la persona bulímica es perfeccionista, ¿no? Tiene dificultad para manejar las emociones, para manejar los trastornos del estado de ánimo, también tiene problemas. Fácil presa de la depresión y la ansiedad, bueno, eso también tiene que ver con presiones sociales y culturales, ¿no? Para cumplir con ciertos estándares de belleza y delgadez. Pero eso es, si uno se deja llevar por lo que dicen los medios publicitarios para vender su producto, ¿no? En sí, pues, habiendo una autoestima bien fortalecida, pues nada de esto se toma en cuenta, ¿no? No se oye estas desviaciones de lo que es correcto y normal y pasa a ser extraordinario. Como estar una delgadez excesiva para verse bien, no es necesario. Pero bueno, así nos lo venden y a veces así lo compramos. A veces tiene que ver con experiencias traumáticas o estresantes. Abusos, ¿no? Físico, emocional. O eventos estresantes como divorcio, pérdida de un ser querido, problemas académicos o laborales. Pero de nosotros o del círculo familiar puede ser, ¿no? Entonces es importante comprenderlo porque de esta manera vamos a elaborar una formulación que al mismo tiempo atienda las emociones, atienda también la situación neurológica en cuanto a nutrientes específicos que necesita el sistema nervioso para que se compense, ¿no? Se equilibre y sea más fácil la lucha, la batalla y salga la persona rápido de este trance, ¿no? Que muchas de las veces tardan años y más años y no pueden resolverlo. Pero una buena fórmula tiene lo que se necesita. Esos nutrientes especiales que tienen las plantas. Sobre todo las plantas adaptógenas para que uno acepte nuestra vida, existencia y el hoy exactamente con positivismo. Y ya, crear una exclusa con el pasado, dejarlo atrás y eso se necesita fortaleza, voluntad. Y las plantas tienen esa facultad de motivarnos y estimularnos y fortalecernos para que se pueda guerrear fácilmente con este tipo de desórdenes emocionales. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de la bulimia, un trastorno alimentario. Bulimia nerviosa. En el tema de hoy estamos platicando acerca de la bulimia purgativa, ¿no? Donde la persona se purga, ¿no? Le da mucha ansiedad por comer, se da un atracón fuerte. Y después, le entra el remordimiento, ¿no? Una etapa de remordimiento de que, pues va a engordar, se va a poner tremendamente gruesa, en fin. ¿Y qué hace? Pues entonces, utiliza el vómito autoinducido, los laxantes, los diuréticos, ejercicio exagerado para buscar, pues que ya no haya esa grasa en su organismo. Pero bueno, no llega a ser. Está bien delgadita, exageradamente delgada y sigue diciendo que va a bajar de peso a través de todo lo que les indigo, pero pues generalmente lo guarda en secreto, ¿no? Se dice a la discreta. Entonces, esa persona tiene una percepción distorsionada de su cuerpo. Esas personas con bulimia a menudo tienen una percepción distorsionada de su propio cuerpo. Lo que significa que ven su cuerpo de manera diferente como realmente es. Esta percepción distorsionada puede llevar a una insatisfacción corporal intensa y al deseo de cambiar su apariencia a través de la pérdida de peso. Tiene esa idea, ¿no? De que ella está gorda y no luce bien. Y no, no luce con sobrepeso. Se ve, pues bien, ¿no? Esbelta, pero aún así insiste. Y piensa que el reconocimiento de todas las personas, de todos sus círculos de amistades y demás, esperan que esté mucho más flaca, pero no. Es lo que ella piensa, ¿no? Tiene que ver con los factores sociales y familiares. El entorno familiar y social puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de la bulimia. Esas expectativas poco realistas, a veces la presión de la familia, ¿no? Que buscan que esté más delgada y más delgada, ¿no? Porque quizás la familia es gente que practica el ballet o practica la danza folclórica o no sé y la jalan al círculo de bulímicos. Entonces, amigos también o sociedad para que ella tenga cierta apariencia física, pues contribuye, ¿no? La presión social contribuye a la aparición del trastorno. Pero a veces, ¿saben qué? Tiene que ver con los conflictos familiares. Digamos, hay problemas en la familia y la persona, pues, siente que esos problemas, pues, son de la persona, ¿no? Del paciente. Luego no hay apoyo emocional. O a la misma persona, por su inexperiencia o falta de madurez, le faltan habilidades para afrontar una situación dada. Y eso aumenta el riesgo. También tiene que ver con los factores de la personalidad. A ver, están formando su personalidad, están buscando el perfeccionismo, la impulsibilidad, la rigidez cognitiva, la necesidad de... Bueno, todo eso que están desarrollando, cuando no se logra, pues, va a un riesgo para desarrollar o padecer bulimia. Bueno, es importante. Pero bueno, siguiendo con esta temática, les platico que está con nosotros Gregorio Rodríguez. Gregorio Rodríguez. Un arbolario experto, guardián del saber ancestral y medicina herbal. Conoce profundamente las tradiciones antiguas. Es el heredero del legado de sanadores ancestrales. Su pasión por las plantas medicinales lo impulsa, por fortuna, para nosotros, a compartir esa sabiduría y promover el bienestar natural en la comunidad, ¿verdad? O en todas partes donde él da sus pláticas, sus charlas, sus talleres. Está con nosotros. Bienvenido, adelante, platícanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro que sí, maestro. Podemos contar con muchos recursos. Y bueno, para mí es un gusto platicar acerca de las plantas medicinales y de sus derivados. Los cuales nos ofrecen soluciones para nuestra salud. Sus nutrientes, que pueden ser proteínas, vitaminas, minerales y oligoelementos, pues son un valioso apoyo para la nutrición del ser humano. Les voy a platicar acerca de la faciolamina. Y quiero que piensen en este recurso que nos apoya, que nos permite disfrutar de nuestras comidas favoritas, pero con menos preocupación. La faciolamina es una proteína, es una proteína de origen vegetal que se puede obtener de un extracto del frijol blanco. Y bueno, pues es de gran interés para aquellas personas que les interesa una buena alimentación, para gozar de buena salud. Y también para aquellas personas, pues que les gusta cuidarse y que, bueno, piensan en el fitness, ¿verdad? Que están interesados. Es una proteína que nos ayuda para inhibir o bloquear la absorción del exceso de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Bueno, estos pueden ser grasas, azúcares, principalmente, que nosotros vamos a consumir día a día cuando comemos en exceso alimentos como el pan, las galletas, incluso la pasta, también nuestras queridas tortillas, por ejemplo, que consumimos día a día con nuestros demás alimentos, pues cuando se comen en exceso, lo que sucede es que estos se transforman mediante el metabolismo del cuerpo, principalmente aquí lo que interviene es una enzima que el cuerpo produce en las glándulas salivales y en el páncreas, el cual, pues, disgrega los carbohidratos, digamos, en porciones más pequeñas, en azúcares simples, que el cuerpo normalmente absorbe. Y de eso, pues, podemos obtener de ese alimento un exceso de grasa, un exceso de azúcar y, pues, eso es nocivo. Aquí es donde entra nuestro suplemento, la faciolamina, el cual, pues, ayuda a inhibir esa enzima, disminuye su función, lo cual, pues, hace que haya una menos cantidad de absorción de azúcares y, por lo tanto, pues, este suplemento, pues, nos va a ayudar a manejar mejor nuestro peso corporal y a mantener nuestros niveles de azúcar en la sangre más equilibrados. Esto es especialmente valioso para quienes tienen preocupaciones, por ejemplo, sobre la diabetes o simplemente si usted, pues, está interesado en cuidar su salud en general. La faciolamina tiene bastantes propiedades. Por ejemplo, previene enfermedades cardiovasculares. Si usted es de las personas que sufren de colesterol o triglicéridos altos, es decir, perfiles lipídicos elevados, usted puede apoyarse con la faciolamina precisamente para irlos disminuyendo. También para las personas que sufren de perfiles de glucosa en sangre altos, también es un muy buen apoyo la faciolamina. Incluso se utiliza mucho en programas para personas que sufren del síndrome metabólico, el cual, pues, es una condición muy preocupante en la que las personas que abusan de la comida, que es rica en carbohidratos, pues, padece. ¿Qué padece la persona? Bueno, puede sufrir, por ejemplo, presión arterial alta, obesidad. La persona también, pues, tiene acumulación de grasa excesiva en su zona abdominal, incluso alrededor de la cintura, se hace la famosa llanta. Esto es, pues, un signo del síndrome metabólico. El oscurecimiento también de las coyunturas y, por supuesto, pues, la subida de peso, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar la faciolamina para combatir la obesidad, para mejorar esta condición de la que estamos hablando y también va a ayudar por su capacidad como bloqueador de los carbohidratos. En el caso que estamos comentando, en donde la persona tiene mucha preocupación por lo que está comiendo, pues, es muy útil tener una ayuda, un recurso para inhibir, precisamente, la absorción de ese exceso de carbohidratos de grasa que estamos consumiendo, pues, en nuestra alimentación. Además, también, pues, ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en la sangre. Si usted padece este problema, la faciolamina nos va a dar un excelente resultado. También, para personas que sufren de hígado graso o que sufren, precisamente, de mala circulación, también es muy útil. Adelante, maestro. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide de proporcionar un correo electrónico cuando usted solicita la fórmula para que, una vez que esté ya elaborada la fórmula ERVAL, pues, también podamos mandársela prontamente, sin tardanzas. Así que, una vez que usted nos proporcione el correo electrónico y la fórmula esté lista, la va a recibir a la veredad posible. Muy bien. Por otro lado, elaboramos en el transcurso del programa una fórmula que guardamos o ponemos a su disposición en nuestra página para que, cuando usted visite nuestra página, ahí encuentre la fórmula u otras más que usted requiera. Con la ventaja de que puede usted compartir las fórmulas con alguna persona que tal vez no tenga fórmula, que requiere una fórmula que esté bien testimoniada para que atienda sus problemas de salud. O bien, puede adquirir para usted o para los suyos su fórmula directamente a la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. Con la ventaja de que el flete y el envío no cuesta. Entonces, podemos aprovechar. La página, entonces, para que la visite, vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que nuestro programa puede usted escucharlo también en las plataformas de Spotify con La Voz del Ángel de tu Salud o en la plataforma de iVox con La Voz del Ángel de tu Salud también. Así mismo, puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de X ante Twitter con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel o a través de Facebook con El Ángel de tu Salud México. El Ángel de tu Salud México. O bien, puede ver los videos, el contenido de Instagram con El Ángel de tu Salud MX. El Ángel de tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en La Villa, tienda autorizada en La Villa, ubicación en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de La Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación Metro Villa Basílica. Anotamos teléfono para informes. 55-1549-0061 55-1549-0061 Tienda en el pasaje Catedral, Ciudad de México, está ubicada esta tienda en República de Guatemala número 10 Interior 122, subiendo primer piso junto al elevador. Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anotamos el número telefónico para informes 55-21-27-8544 55-21-27-8544 Tienda en Charco, en el Estado de México Charco es en el Estado de México Tienda ubicada en Avenida Cuauhtémoc 36 Entre calle Rivapalacia y calle Palma Frente al Banco HSBC, en Charco, Díaz, Cubarrubias, Estado de México Teléfono 55-59-82 73-72 55-59-82 73-72 Tienda en Texcoco, Estado de México Ubicada en Nicolás Bravo 214 Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colonia centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México El teléfono 59-56-88 67-76 59-56-88 67-76 Tienda en Naucalpan, Estado de México La dirección en San Bartolo, Naucalpan, es la siguiente Avenida Gustavo Vaz, número 4A En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos El teléfono 55-53 57 24-74 55-53 57 24-74 En Naucalpan, esto es en Estado de México Bien, momento ya de elaborar la fórmula herbal, que es para la bulimia nerviosa, en específico para la bulimia purgativa. Síntomas y signos, vamos a mencionarlos para identificar bien el padecimiento, pues consumo de una cantidad excesiva de alimentos. Después de los atracones, la persona puede intentar eliminar las calorías consumidas mediante vómitos, uso excesivo de laxantes o diuréticos, ayuno o ejercicio físico intenso. La persona oculta sus comportamientos purgativos, siente pena, siente vergüenza, siente culpa, padece de inflamación de la garganta, de erosión del esmalte dental, deshidratación, desequilibrios electrolíticos, fatiga también, también tiene fatiga. Asimismo, depresión, ansiedad, irritabilidad también, cambios de humor constantes. Bueno, esa es la manera de identificar este tipo de padecimiento que tiene muchos factores, es multifactorial. Bien, la fórmula entonces, zarzaparrilla blanca, ginseng de Alaska, majagua, lentejilla, bisbirinda, espinosilla. Nuevamente, zarzaparrilla blanca, ginseng de Alaska, majagua, lentejilla, bisbirinda, espinosilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, hará suplementos, crisantelo, trébola amarillo, castañal bravo, faciolamina. Nuevamente, crisantelo, trébola amarillo, castañal bravo, faciolamina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, elixir con AMLA, elixir con AMLA, clave 1801, clave 1801. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Se toman dos vasitos al día, uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Y se toma diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos marcan vía telefónica. Iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí, muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Ana Castañeda. Bien, adelante te escucho. ¿Años? Sí. Mido 1,59. Sí. No es diabética. Y bueno, por el motivo por el cual consulto es porque, bueno, ahorita estoy transitando la menopausia y aunque no tengo muchos bochornos, son ocasionales, pero pues igual a partir de ahí siento que me han traído algunos problemas. Sí. Que son prácticas discapacitantes. Entonces, tengo un problema de la metatarsalcia, sobre todo el que más me molesta es el pie derecho. Bueno, hace un año tuve una caída de unas escaleras que se sobreponen en la pared y a partir de entonces, tengo un problema en la pierna izquierda, aunque no sufrí fracturas, sino que más bien fueron problemas musculares de tendones. Sí. Sí. Durante un año casi no me molestó, es apenas como tres meses que empezó a molestarme la pierna, a no permitirme caminar rápido. Siento el músculo, siento el músculo como torcido y en la noche me da mucha molestia, tengo dolor y bueno, también después a lo largo del día, como va transmitiendo el día, tengo dolor en la cadera y en la parte baja de la espalda, en la columna. Sí, ¿qué más? Bueno, pues también tengo resequedad en la piel, una resequedad pues excesiva siento yo, tengo visión borrosa y en mi estómago, después de comer se me inflama mi vientre, tengo meteorismo y también tengo debida capilar porque tengo arañitas en mi pierna. Sí, ¿qué más? Y bueno, pues eso sería todo, lo que más me molesta porque me descapacita mucho es el dolor en la base de los metapartos, me punta mucho el pie y no me permite caminar correctamente y bueno, tengo que estar cambiando de zapato constantemente. Bueno, entonces te hago tu forma, no te mortifiques. Por la caída, maestro. Sí, no te preocupes. Vamos anotando que vamos a ocupar, ocupamos lo siguiente. Menta verde, abrojo amarillo, tamarindo malabar, nuez moscada, barayma, fenongreco. Esas son las plantas que vamos a ocupar. Menciono de nuevo, menta verde, abrojo amarillo, tamarindo malabar, nuez moscada, barayma, fenongreco. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toman como agua de uso, es correcto. Vamos con suplementos, utilizamos lo siguiente. Luteína, carnitina, calderona con vitaminas y minerales, gorma estandarizada. Menciono otra vez, luteína, carnitina, calderona con vitaminas y minerales, gorma estandarizada. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor, con Blanca. Blanca, adelante, te escucho. Buenas tardes, dime. Esta fórmula es para mi sobrina, tiene cinco años. Cinco años. Ella pesa 19 kilos con 500. Sí. De un metro con ocho centímetros. Sí. Ella es diabética, tipo 1. Sí. Empezó el 3 de marzo con hiperglucemia. Sí. Apenas empezó. ¿Mande? Apenas detectado el padecimiento el 3 de marzo. Eso fue lo que me comentó su mamá. Bueno, está bien. Entonces hay hiperglucemia, tipo 1. Sí. ¿Qué más? La insulina es glargina y acción rápida. Se la están dando cada 24 horas. Anteriormente eran nueve unidades. Ahora se le está poniendo cuatro unidades. Sí. Le cuesta mucho masticar, pasar la comida. Es muy berrinchuda y muy enojona. Sí. ¿Qué más? Anteriormente se estreñía, pero pues ahorita con su dieta, pues ya no. Pero quería ver si le podía dar algo para mejorar su digestión también, doctor. Sí, sí. Ahorita estoy haciendo ya la fórmula. No, la mente es. Que sea para ella. Sí. Está bien. Entonces vamos a hacer la fórmula aquí, de una vez. Utilizamos catarinilla, arandó. Utilizamos también hierba del perro. Vamos a utilizar engordacabra. Hierba del ángel también. Y utilizamos pexto. Bueno, vamos a mencionar la fórmula. Son especiales para ella. Este tipo de hierbas. Catarinilla, arandó, hierba del perro. Engordacabra, hierba del ángel, pexto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Que la tome antes de cada alimento. Hay que estar monitoreando la glucosa porque aquí va a haber un resultado favorable. Entonces hay que estar al pendiente de que vaya avanzando. Para que se comunique, para cuestión de dosificar la insulina, vamos aquí a notar un cambio. Entonces, para estar monitoreando. Bueno. Ahora vamos con cápsulas. Utilizamos las siguientes. Utilizamos noni morinda. Borraja con prímula. ¿Qué otra utilizamos? Bueno, utilizamos la luteína. Arándano rojo. Quedó muy bien. Entonces voy a mencionarla de nuevo. Noni morinda. Borraja con prímula. Luteína. Arándano rojo. Una de cada una antes de cada alimento. Y te repito, hay que estar monitoreando la glucosa. ¿Verdad? Para que se comunique cualquier cambio al médico para la adosificación de la insulina. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues estamos platicando. Es un tema interesante. Sobre todo porque. Pues hay incomprensión en cuanto a la solución, básicamente. Entonces hay que participar. Antes que nada, pues buscar o establecer una rutina alimentaria. Hablamos de la bulimia. Tiene que tener una alimentación equilibrada. Que satisfaga las necesidades nutricionales. Sobre todo. Por verse amigable con la comida sana, ¿no? Tiene que evitar las dietas restrictivas. El ayuno extremo. Solamente hay que comer alimentos nutritivos y variados. Y ya el cuerpo se va a ir acostumbrando. Se va a ir adaptando. Ya queda como estilo de vida. Ya queda como una forma de alimentarse sin exageraciones. También hay que tener lo que se llama práctica de autocuidado. O sea, hay que dedicar tiempo para cuidar de uno mismo. Se dice de manera holística. Con un descanso adecuado. La gine personal, la relajación. La recreación también es importante. Y la búsqueda de actividades que traigan. Alegría y satisfacción. También hay que evitar los desencadenantes que se les llaman. Hay que identificar y hay que evitar las situaciones, las personas o los entornos que puedan desencadenar los comportamientos alimentarios disfuncionales. Esto puede incluir evitar revistas, redes sociales que promuevan estándares de belleza poco realistas. Así como establecer límites saludables con personas que puedan tener actitudes negativas hacia la comida y el peso. Hay que darles el cortón, ¿eh? Muy saludable. Darles el cortón. Que sigan su camino. ¿Por qué tipo de relaciones están causando ya un perjuicio que pudiera después no tener freno? Eso es todo. Bien, ya nos vamos. Gracias por su confianza. Gracias por su paciencia. También le damos gracias a Gregorio Rodríguez por su participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Martín Lutero. Dios no solo escribe el Evangelio en la Biblia, sino también en los árboles, en las flores, en las nubes y en las estrellas. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.